Es así, empecé desde que tengo 7 años, estuve haciendo full contact, que es boxeo con patadas, o ahora hoy en día lo llaman kickboxing, más conocido. Fui campeona sudamericana de esa disciplina de los 14 años, o sea, toda una vida dentro del deporte. Y abandoné el full contact porque prácticamente también ya no tenía con quién competir y era como que venía en baja el deporte, era como que ya no era tan promocionado, ya no había casi otras campeonas a quien disputarle, o era todo muy difícil. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención de estando haciendo el show full contact fue cuando vi a Cristi Martín por televisión boxeando. Cuando yo no vi a Cristi Martín... Estuvo como lo vi allí aquí en Argentina. Sí, después vino a la Argentina. Pero cuando yo vi a Cristi Martín boxeando en las grandes veladas de Don King, con La Olla, con Taizo y con todo eso, dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser campeona mundial de boxeo, ser conocida internacionalmente, que mis peleas sean transmitidas, eso es lo que yo quiero hacer. Grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que acá en nuestro país no estaba reglamentado el boxeo femenino. Ahí también era como decir, estoy deseando algo que nunca vamos a poder cumplirlo. Pero no por eso nos quedamos quietos. Empezamos a movernos igual, venimos a Buenos Aires, golpeamos las puertas, queríamos hacernos la licencia, trajimos todos los estudios médicos para poder hacerlo. En el cual me dijeron, guardá todos tus estudios, andá, Tata Formosa, volvete. La verdad que esperaste a que el boxeo femenino se reglamente en nuestro país. Después, bueno, de ahí no me quedé. De igual manera, cuando vino Cristi Marti justamente en el año 2007 a promocionar lo que era el boxeo femenino, me invitaron en el 97, perdón, en el año 1997 a promocionar el boxeo femenino. Me invitaron a un programa de televisión. Yo vine de Formosa porque me quería sacar una foto con mi ídola. Era todo lo que yo quería. Y, bueno, yo a veces digo, es el destino, Dios que nos puso ahí. Nos hicieron hacer una exhibición en el programa de Monroviales, en el cual fue mucho más que una exhibición. Creo que duró 30 segundos, 40 segundos, pero nos trenzamos muy feo. Terminó todo ahí. Después me ofrecieron para ir a pelear con Cristi Marti en Estados Unidos. La lógica era que yo, que no tenía experiencia en boxeo ni siquiera de amateur, e iba a pelear con la mejor del momento, que era Cristi Marti, obviamente que iba a perder. Pero no solo perder, sino que me iban a noquear y me iban a matar. Grande también fue la sorpresa de muchos, ¿no? Cuando me les planteé ahí el palo y palo. Mirame, mirame que me ha bocado. Mirame, me ha bocado. Era la primera vez que estaba boxeando y lo estaba haciendo ante la mejor del mundo. Perdí, perdí por puntos. En el último round me tira, perdí por puntos también. Pero le hice una pelea que creo yo que hasta ahora se estará acordando todavía. Y eso fue, creo yo, el puntapié inicial de lo que fue el boxeo femenino en nuestro país. Porque a partir de esos momentos recién se empezó a tener en cuenta a mí y se empezó a tener en cuenta un reglamento de boxeo femenino. Ahí recién se pusieron en campaña para armarlo, para legislarlo, para dar el estatuto. Y después, obviamente, para sancionarlo. Todo eso llevó su tiempo de cuatro años y en el medio de eso hice otra pelea con Lucía Riesker, también una de las grandes boxeadoras. Ahí sí pierdo un knockout técnico en el quinto round, pero también una pelea muy buena, muy importante. O sea, las dos veces que hice pelea fuera del país, sin el reglamento, perdí, pero haciendo una muy buena actuación. Pero bueno, eso fue lo que prácticamente también en la Argentina motivó para que el reglamento del boxeo femenino se hiciera, y se reglamentara, y que en el año 2001 recién estuviera vigente. Somos un 50 y un 50. Este equipo, este equipo que ya hace 22 años que estamos juntos, creo que ha dado muy buenos resultados, hemos ganado todo lo que nos hemos propuesto, y todo lo hemos hecho juntos. O sea que Ramón Chaparro, el 50% de la tigresa... El malo de la película soy yo, yo me pego con todo, con mi manaje... Sí, el malo de la película. Sí, que tengo que ganar, ya, porque... Y yo siempre soy la buena, la que se saca la foto, la que estamos ahí...